Creo que esta nota periodística publicada en el Faro sobre el involucramiento del gobierno en pactos con pandillas es alarmante si esto fuese efectivamente una realidad. Por tanto, se debe investigar y luego llegar hasta el fondo de este asunto. Recordemos que El Salvador ya pasó por una tregua. El Salvador ya sufrió demasiado y no se vale que nuevamente por buscar réditos políticos o pactos electorales se someta a la población a algo tan duro como es la violencia social y la violencia producida por pandillas. Yo le pido también al presidente de la república que se dirija al pueblo salvadoreño y que vea los documentos que están sacando de su gobierno. Creo que El Salvador merece vivir en paz, merece salir adelante y no puede ser que por temas eminentemente electorales se quiera cuajar nuevos pactos. Esto de ser cierto merece un rechazo contundente y rotundo. No a pactos oscuros, no a pactos con nadie que esté fuera de la ley. No a pactos. No a pactos. No a pactos.